La variación intertrimestral es del 0,7% en este periodo. Por lo tanto, la evolución de la economía regional es positiva, se ha producido un incremento interanual superior al 2%, que es ocho décimas inferior al estimado por el INE para la economía española y que está en línea con lo que está ocurriendo en la zona euro, donde la economía ha crecido el 2,2% o en la Unión Europea de los 28, donde la economía ha crecido el 2,3%. Vamos a ir analizando, como hacemos siempre, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la oferta, de los distintos sectores productivos y luego veremos desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, se produce un mayor crecimiento del valor añadido bruto del sector servicios y una desaceleración en el sector de la construcción, mientras que desciende la industria y, especialmente, el sector primario. Este sector, el último, el sector primario, tiene una variación interanual del menos 11,5%, que es resultado de una importante disminución de la producción agrícola y de un menor aumento de la producción ganadera, pero sigue aumentando la producción ganadera. La producción de los cultivos de la campaña 2016-2017 tiene un decrecimiento muy significativo en la producción agrícola. Y, como todos conocen, esto es debido fundamentalmente a la sequía, a las malas condiciones en general climatológicas. El sector ganadero, sin embargo, aumenta su producción, pero es inferior al crecimiento que se anota en el trimestre anterior. En cuanto a la industria, experimenta un descenso del 0,4% frente a un aumento que se observó en el trimestre anterior. Y esto es consecuencia de un descenso del valor añadido bruto de las ramas energéticas y una desaceleración de las ramas manufactureras. Las ramas energéticas descendieron un 10,4% en términos interanuales, con caídas en las ramas extractivas y, en mayor medida, en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Mientras que las ramas manufactureras registran un crecimiento anual del 1%, por lo que sigue siendo positivo, pero es inferior al que se alcanzó en el trimestre anterior, que era del 1,9%. Se han comportado peor la rama de material de transporte, y las ramas alimentarias se han comportado un poquito mejor que en el trimestre precedente. La construcción se desaceleró en el segundo trimestre, pasando del 3,5% a un crecimiento interanual del 3,2%. Y esto es consecuencia de la menor actividad en la edificación no residencial y también en las obras de ingeniería civil. Y, por último, el sector servicios experimenta un mayor aumento que en el trimestre anterior. Crece un 3,6% frente al 3,3% a registrarse una aceleración en el componente de mercado. Así, los servicios de mercado tienen un crecimiento del 4,8% frente a un 4,4% del trimestre precedente. Y los servicios no de mercado decrecen un 0,4% y es mayor de crecimiento que el que se producía en el trimestre anterior. Bueno, estos son los datos principales de los sectores productivos. Respecto de la demanda, tenemos, por un lado, que la demanda interna aporta al Producto Interior Bruto 2,5 puntos porcentuales, mientras que el sector exterior continúa en negativo con una aportación de menos 0,2 puntos porcentuales. Dentro de lo que es la demanda interna, sabe que se diferencia siempre entre consumo final e inversión. El consumo final se incrementó un 2,5%. Se desacelera nueve décimas respecto al periodo anterior, pero es consecuencia del menor crecimiento del gasto en el sector de las administraciones públicas. Había crecido el trimestre anterior el 5,9% y este trimestre crece un 2,1%, mientras que el consumo final de los hogares crece una décima más que en el periodo anterior, 2,6%. Por otro lado, decíamos que está la inversión, la formación bruta de capital. Experimenta un aumento del 2,2%, que también es inferior al que se registró el trimestre anterior, del 2,5%. Diferenciamos siempre entre formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. La variación de existencias tiene efecto neutro y, por tanto, la formación bruta de capital fijo crece un 2,2%. Es menor que el crecimiento que se experimentó en el trimestre anterior. Y dentro de lo que es la inversión se diferencia en bienes de equipo y en construcción. La inversión en bienes de equipo crece un 2,7% en términos interanuales. Recordemos que el trimestre precedente crecía el 2,9%. Y la inversión en construcción crece también a un ritmo del 1,9%, menos que en el trimestre anterior, que crecía al 2,1%. El otro componente es el sector exterior, que tiene una aportación negativa, como les he dicho, al Producto Interior Bruto, de menos 0,2 puntos porcentuales. Se produce una desaceleración en este trimestre tanto de las importaciones como de las exportaciones. Saben que aquí no solo son al exterior, o sea, de España al exterior o de Castilla y León a otros países, sino que siempre se incluye lo que se vende o lo que se compra a otras comunidades autónomas. Con un crecimiento del 2,3% se ha creado empleo en Castilla y León. El empleo crece el 1,7%. Se desacelera, creció más en el trimestre anterior. Concretamente son 1,2 puntos menos que en el trimestre anterior. ¿Por qué crece menos? Porque se ha producido una mayor contracción en el sector primario. Un descenso en el sector de la construcción, o sea, en los dos, sector primario y sector de la construcción, decrece el número de empleos. Sin embargo, en la industria y en los servicios crece el número de empleos. En la industria se produce una desaceleración, crece el empleo, pero menos que en el trimestre anterior. Mientras que en los servicios crece más que en el trimestre anterior. Se produce una aceleración del crecimiento en el sector servicios. En definitiva, con ese crecimiento del 1,7% supone que hay casi 17.000 empleos, 17.000 puestos de trabajo, más que en el primer trimestre del año 2016. Por lo tanto, con estos crecimientos, la economía de Castilla y León sigue creando empleo. Empleo, como saben, en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Es decir, aquí se recoge también el efecto de la temporalidad. Se crean, como digo, 16.974 puestos, casi 17.000, y son todos a tiempo completo.